No queremos nombrar, vamos a hacer valer lo que tenemos escrito, que en camino está el trabajo y en el trabajo el camino. Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro con micondominio.com aquí en la señal de Globovisión. Hoy cerrando este mes de enero vamos a conversar sobre esto que está tan presente en las redes sociales. ¿Qué hacemos? Tenemos que emigrar de WhatsApp, hay que irse a Telegram, a Signal, pero resulta ser que la herramienta que más utilizamos en los condominios en Venezuela es WhatsApp. Vamos a consultar un experto en la mañana de hoy para que ustedes tengan la orientación necesaria. Víctor Palmitesta es publicista, es mercadólogo y es profesor, experto en la materia de redes sociales. Víctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Elías, ¿qué tal? Un placer saludarte nuevamente, muchísimas gracias por el contacto y bueno, listo ya para poder ayudar a tu audiencia y a la de Globovisión a entender un poquito esto de lo que está sucediendo con WhatsApp. Sí, ¿cuál es justamente Víctor? Entremos en materia, ¿cuál es el asunto? ¿Con WhatsApp debemos migrar, debemos mudarnos? Bueno, fíjate, todo esto que ha venido sucediendo con WhatsApp, básicamente ha sido un grave error de comunicación por parte de ellos. No supieron comunicar qué es lo que van a utilizar de tus datos y cómo lo van a utilizar. Porque básicamente, y esto lo recojo de varios expertos y es mi opinión, todas las acciones de mercadeo o de uso de alguna herramienta están basadas en la satisfacción del usuario. ¿Qué quieren ellos? Conocerte un poco más, conocer un poco más tus hábitos, a qué hora te conectas, cuáles son las herramientas que más usas, ese tipo de cosas, para brindarte una mejor experiencia de usuario. ¿Qué pasó? Lo comunicaron mal. Lamentablemente lo comunicaron mal porque hablaron de privacidad y obviamente nadie quiere que se le vulnere su privacidad. Pero básicamente, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van a recopilar todo esto que acabo de mencionar para brindar una mejor experiencia. ¿Dónde no van a entrar? No van a saber qué estás conversando, no van a saber qué archivo mandaste. Ellos van a saber qué es un archivo, pero no van a saber, no lo pueden ver. ¿Ok? Ese tipo de vulnerabilidad de la privacidad no se va a dar y lamentablemente fue mal anunciado. Y fíjense que ahorita ellos, bueno, dijeron, no, ya va, pero espérense, esto es lo que vamos a recabar. Por ejemplo, ellos decían, yo voy a recabar con quién hablas, en dónde estás. Bueno, eso se supone que todo el mundo lo sabe porque cuando yo mando un correo, el servidor de correo sabe desde dónde lo estoy mandando. O sea, quiere decir que ya saben en dónde estoy. ¿Con quién estoy hablando? Bueno, es lógico, son sus servidores. Se supone que si yo estoy hablando con Elías, él sabe que yo estoy hablando con Elías. O sea, ellos van a recabar cierta información, ya la vienen haciendo, pero realmente no va a haber una vulnerabilidad de que van a saber tu cuenta bancaria, qué fue lo que mandaste y todo ese tipo de cosas. Así que por eso es que yo pido ahí un poco de stop a la paranoia, a todo este revuelo que se ha venido armando, porque realmente ya las redes sociales, la gran mayoría de las redes sociales, sabe una cantidad de información tuya y la sabe porque obviamente se usan sus servidores y ellos las utilizan para brindar una mejor experiencia al usuario. Entendemos, profesor, que podemos quedarnos tranquilos en WhatsApp. ¿Qué recomienda usted? ¿Cómo utilizar esa plataforma, esa herramienta en los condominios? Bueno, fíjate, mi recomendación en el uso de este tipo de herramientas como WhatsApp, que son muy útiles y que van a ayudar además muchísimo a la comunicación en un condominio, es que se mantengan por separados dependiendo del uso que se le va a dar. O sea, es lógico que haya un grupo específicamente para seguridad, para alertar algo sobre seguridad. Es lógico que también si se va a tener un grupo para ventas de productos, de servicios, de ese tipo de cosas, pues también esté por separado. Y, por supuesto, un grupo, digamos, general para hablar aspectos de condominio. Estos grupos se pueden tener simplemente informativos, o sea, cerrados, que solamente la Junta envíe el mensaje y las personas lean, o se pueden tener abiertos para que la persona participe. Pero mi recomendación realmente es que haya un grupo para cada actividad, porque eso va a mejorar notablemente los procesos de comunicación. Y en materia de redes sociales, ¿qué le recomienda usted al profesor Víctor Palmitesta a las juntas de condominio? Bueno, fíjate, una junta de condominios sí pudiese tener perfiles en redes sociales. El asunto es ver para qué los vamos a utilizar y la razón para la cual los vamos a utilizar. Aquí no podemos nosotros correr, como hacen muchos comercios o muchas personas en el ámbito comercial, abrir cuentas en todas las redes sociales. Yo siento que la comunidad debe analizar y la junta debe analizar cuáles son las herramientas que más utilizan sus usuarios, ¿verdad? O los que son parte de la comunidad y trabajar en ello. Te pongo ejemplos, en mi urbanización, inicialmente había un Twitter, pues el Twitter quedó para la parte informativa, pero era un Twitter abierto, mucha gente veía la información, luego se tuvo un Facebook, pues el Facebook igualmente. Entonces, al final terminamos llevando el Facebook a un grupo de Facebook, un grupo cerrado en donde solamente estuviesen personas de la junta de condominios, perdón, de la urbanización. Y por supuesto, un medio de comunicación como lo es WhatsApp, en donde se pudiese establecer ese vínculo con todos los integrantes de la comunidad y se pudiese hacer informaciones importantes. Eso, desde mi punto de vista, debería ser lo más idóneo. Bueno, Elías, amigos de mi condominio, de Globovisión, de verdad que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y espero haber podido ayudar. Gracias, Víctor. Gracias, profesor, por su generosa manera de compartir los conocimientos. Justamente, hemos estado utilizando la herramienta de WhatsApp para los foros chat, los foros chat para productos y servicios para condominios, para que las empresas se conecten con sus potenciales consumidores. Y algo muy importante, el foro chat que vamos a tener la semana que viene, para aquellos de ustedes que dicen, yo quiero reinvertarme, yo quiero convertirme en un emprendedor, en un representante comercial, quiero aumentar mi nivel de ingresos para poder estar al día con el condominio. Voy a afrontar de esa manera la hiperinflación y la dolarización. Y vamos a tener un foro chat con importantes empresas del país que van a depositar la confianza en esos representantes de los condominios para realizar su actividad económica fundamental. Muy pendientes. Info arroba mi condominio punto com puede ser el punto de contacto si ustedes quieren participar. ¿Le interesa el tema de cómo cuidar a la gente de la tercera edad en el condominio? Quédese con nosotros. ¿Qué podemos y debemos hacer con nuestros adultos mayores en cada una de las comunidades de casas o de apartamentos? Hoy en la voz de los expertos tenemos a Luis Francisco Cabezas. Luis Francisco es uno de los expertos en este tema de la tercera edad en el marco de la emergencia humanitaria compleja desde la asociación civil El Convite. ¿Cuál es la situación, Luis Francisco, de la gente de la tercera edad en las comunidades en Venezuela en el año 2021? Con respecto a la situación de las comunidades, condominios o urbanizaciones con respecto a la situación de las personas mayores es bueno decir que producto de la migración forzada que hemos estado viviendo en Venezuela en los últimos años, la cual para este año puede ya suponer cerca de 6 millones venezolanos que de manera forzada hayan abandonado el país eso ha desencadenado que tengamos una gran cantidad de personas mayores en situación de soledad tomando en cuenta que esa migración es fundamentalmente de personas entre los 18 y los 45 años eso hace suponer que una gran cantidad de personas van quedando atrás sin sus familiares solos en las viviendas, expuestos a los riesgos propios de lo que significa vivir en Venezuela con niveles de inseguridad, con imposibilidad de tener acceso a medicina y además de ello en situación de soledad sin tu soporte emocional esto crea unas condiciones de absoluta vulnerabilidad para las personas adultas mayores estamos viendo zonas de Caracas en las cuales hay prácticamente grandes bolsones de personas adultas mayores viviendo solas la California Norte, la California Sur, el Marqués, Prados del Este, la Trinidad, San Bernardino, Chacao son algunas de las urbanizaciones que tienen una gran cantidad de personas adultas mayores nosotros recientemente hicimos un estudio en el que pudimos constatar que alrededor del 23% de la población adulta mayor en Venezuela está viviendo sola por lo tanto su situación es bien precaria Luis Francisco, con la experiencia comunitaria de tantos años primero en el estado lara, ahora en el ámbito nacional ¿qué le recomiendas a una junta de condominio con respecto a ese sector, al sector de la tercera edad? con respecto a qué pueden hacer las asociaciones de vecinos, las juntas de condominio con respecto a las personas adultas mayores que están en franca situación de riesgo en sus urbanizaciones lo primero es identificarlos, identificarlos dónde están, cómo viven, si viven solos cuáles son sus padecimientos, apoyarlos, sobre todo en labores por ejemplo como es la recolección de agua, el poder sacar la basura debemos tener en cuenta que la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo afecta de manera diferenciada a las personas adultas mayores una persona adulta mayor por ejemplo no puede trasladarse de su apartamento en el casco achacado hasta la pila pública de agua que instalaron frente a la plaza Bolívar y después cargar dos bidones de agua y subir tres pisos por la escalera entonces en esas labores pudiéramos apoyarlos podríamos crear una especie de grupos de apoyo domiciliario para apoyar en esas labores otra tiene que ver con la salud mental, identificar casos que pudieran estar en franca situación de riesgo para así buscar apoyo en primera instancia en las autoridades locales que digamos que es nuestro nivel de gobierno más cercano al ciudadano y también indagar sobre medicinas, hacer un mapeo de aquellas iniciativas que estén donando medicinas para de esa forma dar información, apoyar a los adultos mayores en ir a buscar esa medicina y acompañarlos a hacerse exámenes médicos, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer sin embargo es necesaria la acción del Estado sin la acción del Estado para garantizar protección y asistencia es muy cuesta arriba En sintonía con lo que nos estás diciendo en este momento Luis Francisco ¿a qué instituciones, a qué entes podemos acudir desde una organización comunitaria para pedir no solamente orientación sino también quizás apoyo físico, material, en materia de recursos? Con respecto a dónde acudir, la verdad que en Venezuela hay prácticamente una muy precaria oferta de servicios para la población adulta mayor en cuanto a servicios de protección y asistencia no hay ni siquiera una defensoria del pueblo con una instancia que atienda exclusivamente a las personas adultas mayores, hay defensorías de la mujer, hay defensorías del niño sin embargo las personas adultas mayores están tanto en la ley como en la práctica como en la instrumentación de la ley prácticamente en situación de abandono en situación de poca protección, no hay mecanismo de protección que le brinde a ellos sin embargo hay iniciativas ciudadanas que se han emprendido sobre todo a nivel local, hay algunas alcaldías que tienen programas de atención a los adultos mayores por ejemplo la alcaldía de Chacao tiene un muy buen programa de los adultos mayores donde brindan asistencia, tienen unos maravillosos programas como por ejemplo el botón de pánico para aquellas personas adultas mayores que vivan solas y requieren en determinados momentos una asistencia de emergencia, tienen el programa de la juventud prolongada deberían otros municipios imitar esta práctica y sobre todo también deberían muchos municipios instrumentar lo que son las medidas de convertirse en municipios amigables para las personas adultas mayores. Desde Convite estamos a la orden también nosotros tenemos un programa de asistencia en medicina, la gente de Acción Solidaria la gente de Cáritas, hay muchas otras organizaciones que también están desplegando ayuda y es lo que podemos hacer en medio de esta emergencia humanitaria mitigar el daño, no somos la solución pero si tenemos de alguna u otra forma mecanismos para mitigar. Gracias por el enfoque, por el ánimo y por la información Luis Francisco ya sabemos que en el universo de la sociedad civil y en algunos gobiernos locales podemos tener unos aliados en nuestros condominios y hablando de alianzas y de qué nos espere, cómo podemos afrontar el año 2021 desde un condominio, hoy a esta hora está transmitiéndose a través de radiocomunidad.com y del canal micondominio.com.tv en YouTube toda la información de las recomendaciones que estamos dando a los condominios recuerden ustedes pueden entrar en ese canal, pueden escribir a info arroba micondominio.com para cualquiera de esas iniciativas de las que estamos hablando ahorita el programa de formación en derecho condominial, en gerencia de condominios o también para promotores comunitarios, las reuniones entre empresas y comunidades para interactuar comercialmente y también y especialmente el programa de formación de emprendedores en los condominios para que elevando el nivel de ingresos cada copropietario pueda mantener su calidad de vida y pueda cumplir con las obligaciones con el condominio. Recuerden info arroba micondominio.com para estar en contacto cotidianamente Y en la agenda de micondominio.com para el próximo mes de febrero tenemos el inicio de las inscripciones en el programa de formación comunitaria Este programa de formación de promotores comunitarios con la mención en condominios se inicia en este mes de febrero luego del lapso de las inscripciones Usted puede mandar sus datos a info arroba micondominio.com para que reciba toda la información Y por cierto pueden comenzar a recibir desde ahora el boletín Mi Vecindario que se enviará todos los viernes a esas cuentas de correo electrónico que ustedes nos envíen Pero la noticia, la agenda para este próximo mes de febrero es el inicio de las inscripciones para el programa de formación de promotores comunitarios en la mención condominios El programa de formación en derecho condominial especialmente para abogados y estudiantes de derecho o aquellas personas de otras profesiones, de otras formaciones que quieran tener una introducción al derecho condominial Y en tercer lugar, gerencia de condominios ¿Cómo me formo para ser un administrador, un gerente de condominios? Esas son las tres oportunidades, las tres opciones La semana pasada con el ingeniero Jesús Eduardo Llanes aprendimos acerca del plan de mantenimiento y mantenimiento correctivo para este año 2021 Un punto de partida tiene que ser la preservación de nuestra salud Y por eso apelamos al conocimiento de la doctora María Primera desde Valencia de la capital del estado Carabobos, de la empresa OTC para ver qué tenemos que aplicar en nuestro condominio ¿Una sanitización o una desinfección? Doctora Debemos establecer una diferencia entre conceptos que son muy similares que es el concepto de desinfección y el concepto de sanitización En la sanitización es la eliminación segura de agentes patógenos mientras que la desinfección es la eliminación total de los gérmenes o agentes específicos para el producto desinfectante que se utilice ¿Quiénes deben realizar una desinfección o sanitización? Se debe realizar en todos aquellos espacios donde exista un tránsito o alto tránsito de personas con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio de enfermedades incluyendo por supuesto la transmisión del COVID-19 Gracias a la doctora María Primera Y así como nos ocupamos de la salud de los ascensores o de la azotea o del mantenimiento de la bomba eléctrica que lo conversábamos la semana pasada también tenemos que en ese plan incluir cómo es nuestro abordaje emocional cómo es nuestra visión espiritual de la relación que vamos a tener en nuestra comunidad Por eso queremos cerrar este mes de enero comenzando el año 2021 con un mensaje de alguien que me tocó conocer hace muchos años como activista comunitario como promotor de la organización de sus vecinos que hoy en día es un gran orientador de la sociedad venezolana Le hemos pedido a Carlos Fraga que nos diga cómo abordamos ¿Qué consejo nos da para abordar este año 2021 desde nuestra vida emocional? Mis queridos amigos quiero enviarles un mensaje de inspiración y un mensaje de amor porque creo que el amor ahora se viste de gala frente a las condiciones que está viviendo el planeta las condiciones que estamos viviendo en Venezuela que ya veníamos un poco rodando mal por lo tanto yo quiero decirles que los que nos vamos a salvar y los que nos va a salvar de todo esto es la capacidad que tengamos de unirnos al otro de reconocer al otro de saber del otro la convivencia tiene que ver con la capacidad de compartir nuestras vivencias y para ello tenemos que empezar a desmontar todo lo que tiene que ver con comunicación violenta para empezar una comunicación no violenta cada vez que dices es porque tú es porque él cuando de alguna manera señalas con un dedo los otros tres dedos te señalan desmonta eso es fácil más fácil de lo que creemos y eso realmente nos va a salvar primero para sentirnos mejor luego para que los demás se sientan mejor con nosotros convertirnos en seres confiables que nuestra palabra valga que por encima de todo yo me sienta confiable en mí para luego sentirme confiable en ti de eso se trata y por último la presencia vinimos de una cultura de la apariencia ahora necesitamos una cultura de la presencia la presencia en mí y la presencia donde yo llegue porque estoy 100% aquí donde en lugar de oírte te escucho donde en lugar de verte te observo donde realmente te siento donde en lugar de controlarte me conecto contigo son las necesidades de este momento histórico es lo que va a determinar que podamos o que no podamos es lo que va a determinar el nuevo mundo y saber que tenemos un lugar en él así que manos a la obra con todo el amor y toda la pasión por la vida que siempre es un milagro que tarde o temprano compensa manos a la obra muchísimas gracias Carlos gracias por ese mensaje muy especial para todos los seguidores de micondominio.com de esta manera llegamos al final de nuestro espacio de hoy recuerden que hemos estado hablando de cómo afrontar el año 2021 y en esas recomendaciones vamos a hablar la semana que viene de lo que es un seguro patrimonial de lo que es el aseguramiento de nuestra conserje y también vamos a hablar de qué tipo de instrumentos financieros podemos tener en los condominios para evitar el manejo de dólares en efectivo en la situación tan compleja que estamos viviendo esa es la agenda para la próxima semana en micondominio.com aquí en Globovisión gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video